que es el inicio de las actividades de la Asociación Departamental de Natación La Paz. Estamos empezando a masificar el deporte y con este festival de natación es una invitación a todo el público paseño. Qué bueno, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en la casa. Qué pinta. Gracias, Ramírez. Ese chalequito de épocas antiguas, me hace recuerdo a todos los que sabemos, ¿no? Sí, le agradezco bastante. Tratamos de mostrar justamente eso. Hemos cumplido los 100 años, Ramírez, el 24. Felicidades, Ramírez. Gracias, gracias, muchas gracias. Lo he hecho públicamente y lo vuelvo a hacer. Muchas gracias, gracias. Bueno, primero muy contentos porque estamos ahora haciendo el trabajo, lo hemos ido haciendo con varias asociaciones, ahora le tocó el turno a la natación. Le agradezco a la presidenta. Lo planteó hacerlo de manera mancomunada. Así es. Estamos en ese trabajo justamente porque de eso se trata. Tenemos que trabajar las asociaciones conjuntamente con el CDD y viceversa. Es el CDD con las asociaciones y en este caso la presidenta de la asociación de natación se ha brindado aquello de que organicen, organicemos conjuntamente este festival que va a albergar más o menos a casi mil niños y jóvenes. Estamos hablando de niños desde los 4 años hasta los 18 años y eso nos agrada. La idea es la siguiente. Primero, masificar la natación, mostrarle a la gente que tiene una piscina importante donde se puede trabajar y pueden inducir a sus niños para la natación. Y lo otro, los fondos que recauden, y esto es lo importante, van en beneficio de la misma piscina olímpica. Nosotros ponemos contraparte y esa plata también va para aquello. Y de eso se trata, que trabajemos mancomunadamente, no solamente es el Estado quien tiene que brindar, sino también las asociaciones, cooperar en esto. Y por eso le agradezco y le felicito a Tania por esta iniciativa también que se ha tenido conjuntamente. Dos elementos importantes, sinceramente lo sabe la señora Tania. El primer de ellos está referido que no es lo mismo tener una piscina de 25 metros que de 50. Hoy en los campeonatos nacionales definitivamente hay normas reglamentarias y aquellos que se mueven una piscina de 25 metros me decían que la abrazada y la patada, cuando se realizan pruebas más allá de los 25 metros, tienen una situación totalmente diferente. Y el segundo hecho, que no lo hago en función de crítica, sino de una autocrítica que también ustedes deben plantearse, es que algo ha pasado con la Asociación Paseña de Natación. Uno recordará en el pasado a las chicas de guía, que ustedes también han debido en algún momento escuchar de ellas, Vanessa Mejía, Paola Zapata, un sinfín de nadadoras que le han dado, igual en algún caso a algunos varones que le han dado lustres a la natación paseña, pero hoy muy venido a menos, es Cochabamba, es Santa Cruz, es Sucre. Es más, me animaría a pensar que es Trinidad o Tarija quienes han avasallado en este deporte y La Paz se ha quedado postergada en esa situación. Bueno, como usted dice, la piscina olímpica es nuestro principal escenario deportivo, es la única piscina de 50 metros disponible para el Departamento de La Paz, el Alto y La Paz, para poder practicar, para poder competir, para hacer todas las actividades de la natación. Entonces, realmente la tenemos que cuidar, la tenemos que apoyar de diferentes maneras y al apoyar, esto es una forma de incentivar el deporte, que queremos hacer eso también, empezar desde los niños de cuatro años, los infantiles, los juveniles y los mayores. ¿Por qué? Porque este evento que queremos lanzar, que estamos lanzando este fin de semana, es una forma de buscar talentos, no quedarnos con las figuras que teníamos, sino hay que seguir creciendo, hay que seguir desarrollando el deporte. ¿Quiénes van a ser partícipes, Tania, de este festival? ¿Las escuelas? Hay muchas escuelas, mi hijo participó en una de las escuelas, lo puse aprovechando la vacación para que pueda aprender a nadar. ¿Quiénes participan? ¿A partir de qué hora será? ¿Hay un costo de entrada? ¿Cuál es el costo? Nuestro festival está orientado a todo público, especialmente todas las escuelas, las que trabajan en la piscina olímpica, los que no trabajan también, que tienen piscinas otros clubes deportivos como está Club Hípico, Club Petrolero, Club de Tenis, tenemos otras escuelas en otras zonas, incluso el Club Ramiro Castillo del Alto también va a estar participando, entonces realmente va a ser una fiesta de la natación poder concentrarnos entre todos. Tenemos una renovación en ese deporte, hay figuras que en un tiempo serán promisorias promisorias para lo que es, primero apuntar hacia el Departamento de La Paz en una recuperación de su nivel que tenía en cuanto a la natación, porque antes había la excusa y es evidente, ¿no? Entendamos en la piscina de Obrajes, es muy chiquitita, etc. Tienen toda la razón del mundo. Hoy el servicio del Departamento de Deportes hace bastante tiempo el servicio, pero entiendo que Fernando está buscando también hacer algunas mejoras para que los deportistas no tengan mayores inconvenientes y cuando vayan a los campeonatos nacionales estén a la par, igual que son otras regiones del país. Exactamente, entre las figuras, además de Karen Torres, que es nuestra representación nacional, en La Paz ya tenemos, justamente están clasificados a la Copa Juana, está Emiliano Terrazas, que es juvenil B, está Silvana Quiroga, que también es juvenil B, que van a participar el próximo mes en Colombia en un evento internacional. También tenemos otros jóvenes un poco de 18, 19 años, está Sebastián Gumiel, está Camila Mercado, tenemos varias figuras. Qué bueno, qué bueno, Tania. ¿A partir de qué hora vamos a tener el festival? Este es sábado y domingo desde las 8 y media de la mañana hasta el mediodía o pasado el mediodía. Estamos esperando a todos para la participación. O sea, que de 8 y media de la mañana es la cita hasta las 12 o tal vez un poquito más pasadito de ahí. Uno para que se vean nuevos talentos, como tú bien indicas, y lo importante, ¿no? Todo lo recaudado irá en pro de ustedes. En pro de la piscina olímpica. En pro de la piscina. Igual es en pro de ustedes, ¿no? Una buena piscina hace un buen entrenamiento, ¿no? Claro. Creo que se ha ido mejorando de a poco la piscina, he estado viendo mejoras. Sí, la verdad es que ayuda mucho para los entrenamientos porque las competencias son en piscinas de 50 metros. Entonces, realmente necesitamos este escenario para poder practicar y para poder competir entre nosotros también. En este tour que estás haciendo de escenarios deportivos, buscando acomodarlos para que realmente estén en perfectas condiciones, ¿qué falencias has encontrado en la piscina de alto obrajes? Entonces, ¿cuál es un poco el cronograma? ¿Qué perspectiva ustedes le quieren dar a esa piscina para que, más allá de avergar a la natación, pueda ser un escenario deportivo que sea, que masifique otras actividades deportivas también que tengan que ver con esta disciplina deportiva? Gracias, Ramiro. Antes, Luis, una aclaración que es importante. Tampoco dejamos de lado a nuestros competidores que son estrella o que compiten al bien internacional. Es el caso de que, pues, la Betania, por ejemplo, que Karen tiene, cuando tiene que entrenar, tiene un carril exclusivo para ella para que no se le perjudique y continúe con aquella. Para que no así, de repente, por solamente captar los fondos que se requiere para el mantenimiento de la piscina, se deje de lado a nuestras figuras. O sea, siempre nuestros seleccionados van a tener su espacio para su entrenamiento particular, que creo que eso es lo que, como Estado, tenemos que hacerlo. Respecto a qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que trabajar, ya para el siguiente mes se van a mejorar los calderos, que es una de las cosas importantes, lo que nos ha pedido la asociación. Tenemos que trabajar en lo que son los baños y las duchas, que están en un lugar que, por ejemplo, no estaba llegando el calor adecuado y de repente habían cambios de temperatura ahí. Lo otro, que con este festival de repente vamos a lograr arreglar las rejillas, que tanto nos está causando un poquito de problemas y un riesgo. Después las carrileras, lo que divide cada uno de los carriles, que también tenemos que trabajar en ello. Eso es lo más importante. Luego, respecto a otras disciplinas, o sea, tenemos que el triatrón también funciona ahí, tiene su espacio para hacer las otras partes de lo que conforma el triatrón. Y lo que estaba pensando, y tal vez no lo había dicho a Tania, y le digo ahora, que tenemos que pensar en lo que son los clavados, que tenemos una piscina de clavados, y tenemos que empezar a desarrollar aquello. Se ha dejado de lado un poco, no lo estamos ocupando para lo que debe ser, pero ya más adelante, por eso, ¿qué es lo importante, Ramiro Luis? Que tenemos que empezar a masificar y después empezar a darle la utilidad que se tiene que dar a la piscina en la parte de clavados también, porque no estamos trabajando en aquello, y tal vez porque nos ha faltado un poco de la publicidad o de la masificación en este caso. Tania va a compartir con nosotros y empezaremos ya a ponernos las pilas para trabajar en aquello también conjuntamente. ¿Cuánto demanda el mantenimiento de la piscina olímpica de Alto Brajes y cómo se consigue esos recursos, cómo mensualmente se descubre esta situación? Es importante que la piscina produce, si vale el término, una muy buena cantidad de ingresos, pero lamentablemente no es suficiente para lo que alcanza. Hablamos de que tenemos que cambiar, ponerle el cloro al agua, el mantenimiento en sí de todo lo que es el agua, tenemos que ver, por ejemplo, los sueldos, tenemos que ver el gas, tenemos que ver la electricidad, el agua, y todo eso más o menos. A ver, otra vez nos sentábamos con Tania en los clubes para mostrarles un poco los números. Nunca he tenido miedo en decir los números abiertamente, capaz que la piscina en algún buen momento nos da entre 60 y 70 mil bolivianos. En la mejor época, de repente, cuando tenemos verano, nos puede dar hasta 90 mil, que es relativamente muy bueno, pero para cubrir nosotros aquello tenemos gastos que llegan a los 130 mil bolivianos. Por mes. Así es, ese déficit tenemos que cubrirlo nosotros con justamente los medios que tiene el CDD. Por eso en algún momento... Perdón, cada mes el CDD tiene que desembolsar 130 mil bolivianos por el mantenimiento de la piscina. Por eso, a ver, de repente, solamente depende que es solamente ponerle cloro y Tania sabe que no es aquello. Tenemos que ver varios aspectos. El gas, por ejemplo, que es importante. En algún momento hemos tenido un corte de gas por un día o dos días y demás, porque ha fallado aquella parte. Entonces, debemos reconocerlo públicamente y no hay temor de decirlo abierto, pero tratamos de solucionarlo. Ojalá este año ya nos hemos puesto ya al corriente, porque teníamos deudas que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Ya teníamos deudas, imagínense, casi de cinco o seis meses que nos habían pagado. Ahora ya nos estamos poniendo al corriente. De a poco ya tendremos la perfección en esto entonces. Pero ahora, para solventar aquello, estamos empezando a vender la publicidad en el Coliseo. Es más, ya va a tener... Entonces, que no lo hemos pensado nunca y aparte de aquello, que es importante, porque tenemos... A ver, Tania me puede ayudar en esto. Cerca de 400 personas al día que visitan la piscina. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ningún problema, pero tenemos ahora que poner justamente los desfibriladores que ya el próximo mes van a estar... En vacaciones sube harto, ¿no? Sí. Además que en cada evento deportivo, cuando hemos tenido los... No hemos tenido eventos nacionales, porque la gente no se anima a venir a la altura. Pero ahora ya teniendo un equipo médico, incluso los del interior tienen problemas, los que vienen desde Yungas o lugares más bajos tienen problemas al nadar, entonces necesitábamos todo ese apoyo médico. ¿Ustedes han elaborado, ustedes, un plan, señora Tania, respecto a cómo pueden contribuir también como sesión deportiva que utiliza la piscina de Alto Brajes para cubrir este costo de 130 mil bolivianos y colaborar en cierta medida? ¿Tienen ustedes alguna planificación que están haciendo? En realidad nosotros apoyamos el plan del CDD que ellos tienen todas las escuelas. Entonces, nosotros apoyamos en socializar estas escuelas para que siga viniendo la gente, ¿no? Una forma es la masificar este deporte para que la gente se interese más y tengamos mayores participantes, tanto en escuelas, tanto en clubes, en diferentes asociaciones. Qué bueno, qué bueno, Tania. Y cuando necesite usted socializar algo con la natación, por favor, las puertas aquí siempre están abiertas para que nosotros también podamos ayudar. No se puede masificar si los medios, no damos los espacios correspondientes a las disciplinas deportivas fuera del fútbol. Sí, porque comentamos que el fútbol, el fútbol, que el bolívar, que el tigre, que la selección, que esto, pero los demás están algunos olvidados. Y eso también es el espacio que queremos darle nosotros en el programa a ustedes. Para que evento que tengan lo podamos masificar, lo podamos difundir, la gente pueda asistir. Por lo menos para darles una mano, darles un apoyo y que no estén abandonados. Esto va a ir de a poco, don Fernando. Se están haciendo mejoras. Las mejoras siempre vienen acompañadas de cosas buenas, porque tú mejoras la piscina, tienes más alumnos, la gente ya se anima, dice, no, pero te cuento que la piscina ya no está fría, hay nuevos calderos, te cuento que si vas a entrenar en la mañana ya no te da el chiflón porque sales de la ducha, sino ahora está todo calientito, las rejas las han cambiado. Y así los padres de familia y la gente que quiere practicar ese deporte se animan a ir y eso le da réditos también a la piscina. Así es, totalmente. A ver, un detalle importante, le hemos puesto luz al Coliseo Cerrado y de repente ahora ya vamos a tener varios nacionales en el año. Entonces, eso motiva. Entonces, si la piscina la tenemos en buenas condiciones, pese a que, como decía Tania, se asustaban por la altura y demás, pero van a empezar a venir porque les damos todas las condiciones necesarias y desprecautelamos la salud también poniendo equipos médicos que realmente se necesitan. Es importante. A ver, no teníamos un desfibrilador, uno, no la tenemos dos. No sé si eso será una muletilla. Yo no comparto ese criterio. ¿Por qué el tercero del pasado, y tú recordar que somos viejos hombres del deporte, en la piscina de Obrajes, se han realizado eventos nacionales, pero por muchísimos años y cuántas figuras nacionales han venido para esa clase de situaciones. Quiero robarte unos minutitos. Has estado en reunión con el señor gobernador del departamento, ha estado el señor honorable alcalde de la Ciudad de La Paz. ¿Qué es lo que han tratado respecto al estadio Hernando Siles? ¿Cómo está avanzando esta propuesta de tener el escenario apto para la Copa Libertadores de América, sabiendo que Bolívar y Stronger están en este torneo? Y lo segundo, fundamentalmente, con el tema de eliminatorias. Así es. Ha estado también el presidente de la Federación, don César Salinas. Hemos visto todos los detalles que podrían faltar. Las cosas de fondo, les hemos mostrado que están elaboradas y entre las de fondo podemos mencionar la luminaria, que anoche han debido ver, seguramente los que han asistido, se ha visto de otra manera ya porque faltaba la focalización. De todas maneras, hemos visto todavía alguna falencia. esta noche van a volver a trabajar nuevamente en la focalización porque es un detalle muy minucioso porque tienen que ver parte por parte, cuadrante por cuadrante. Entonces, eso hace que sea de más tiempo aquello. Respecto al campo de juego, como saben, lo tenemos en muy buenas condiciones. Las casamatas ya está, la ampliación prácticamente hecha. Así es. Ahora, lo que nos falta es solamente ya, es la hora fina de aquello. Gracias a la empresa que hoy nos ha donado, nos ha dado en como dato justamente los desfibriladores que van a tener por cuatro años en el estadio, los renovaremos, en total son cuatro en el estadio, dos en la piscina de Cid y dos en el Coliseo. Vamos a arreglar los pasillos de los túneles justamente, que ahora van a ver que es diferente. Me adelanto un poquito, van a estar lo que tenían que estar, todas las figuras que han pasado por el Cile, se va a ambientar de esa manera. Hay otra empresa que en los próximos días ya también vamos a trabajar en los camarines, el alfombrado, lo que nos falta. Esos detalles que hemos podido ver con el gobernador, la otra, la sala VIP, y que hemos quedado que el día martes que tenemos gabinete vamos a tratar el tema y se van a buscar más fondos y se ha quedado con la federación de que conjuntamente vamos a ver cuánto más necesitamos de recursos y ver cuánto pone la gobernación y también que la federación pueda aportar como corresponde, porque al final de cuentas es la federación que hace uso de aquello. Y por otro lado, con el alcalde se ha podido ver y el compromiso también que de la parte de afuera, hoy igual hemos hecho una vista de eso, que se está avanzando. El compromiso es un poquito, el examen va a ser el día que juegue, tengamos el partido de Copa Libertad, Strongest Tucumán, Strongest Tucumán, y ahí vamos a ver un poco cómo van a funcionar las partes de acceso y también lo de adentro, porque va a venir la colme, perdón, la serie de inspección. ¿Va a haber un acceso ya, aunque sea limitado, para que del sector norte se pueda ir al sector sur y ya va a haber eso, porque se había cortado ese... Sí, va a estar ya, por eso un poquito más, si vale el término, como decía Ramiro, un examen para que vea la colmebol, porque va a venir la colmebol a hacer la inspección también, entonces, para ver qué pasa con las eliminatorias. Entonces, tenemos todo aquello. Porque para los eliminatorias va a recorrer mucho más esas calaminas que en este momento se tienen, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, hasta donde está unas gradas que da a la parte donde estaba el monolito Bénet, o está ahí todavía, si ustedes lo pueden ver, está ahí, la réptica, bueno, el original está en Tijuana, ¿no? Entonces, hasta ahí va a llegar justamente la abertura de las calaminas, para que los accesos norte y sur estén totalmente liberados. Hasta donde está la primera grada y se libera, la primera grada de la subida al atrio y ya queda el monolito. Hasta la última grada, decía ahora. Hasta la última grada, claro, ahí está. Genial. Se ha puesto fibra óptica. Bueno, hoy día hemos inaugurado ya la fibra óptica, es que teníamos que tener hace muchísimo tiempo atrás. Eso también nos sirve para el VAR. Totalmente, totalmente. O sea, todo el edificio ahora desde el quinto piso hasta donde están los camarines tiene... Internet. Internet. ¿Tiene costo para los periodistas? Pregunto, nada más. Bueno, va a tener un costo seguramente mínimo y demás porque hay por el uso, pero bueno, los colegas, amigos, seguramente no van a tener problema de aquello, pero ya van a tener alta democencia. en eso yo no comparto. Eso sí que no. Todos tienen que pagar por igual. Todos son los amigos. Todos tienen que pagar. A eso me refiero. Todos tienen que pagar por igual. Grandes, chicos, todos por igual. Es decir, ese es el cumplimiento de la ley y creo que no hay que hacer concesiones en esa situación. Por eso, Ramiro, hemos logrado ya reordenar lo que son las cabinas y demás. Han visto, se está construyendo una cabina tipo en la bandeja baja. Esperemos que nuestro financiador, y le digo públicamente, ya depende de él cuántas cabinas se van a hacer, vamos a hacer desaparecer las venestas, que esa es la idea nuestra. El gallinero. Es un criterio y estoy... El autor de Nebabel, le decía yo, ¿no? El autor de Nebabel, parece, ¿no? Porque habla de todo. Entonces, y si tenemos suerte para las eliminatorias, también está lista. Aparte de las cabinas, los pupitres para la prensa internacional en la parte de la preferencia. Así que vamos con todo eso y lo que les decía, ahora tenemos cuatro desfibriladores que están en el escenario deportivo. Para el público, uno en cada curva está. Qué bueno. En la sur y en la norte, o en la entrada del túnel y en los palcos. Así que cuando gusten y necesiten, seguramente... Ese material deportivo, perdón, ese material de primeros auxilios maneja gente de la clínica del deporte. Así es. Van a estar acompañados siempre, acompañando médicos que estén ahí cerca, personal médico y también hay... A ver, en cualquier país del mundo se capacita desde periodistas hasta dirigentes que sepan hacer uso de estos aparatos porque son aparatos como son automáticos prácticamente, se pone el desfibrilador y automáticamente va guiando él qué debes hacer porque capaz que no tengas un médico a mano pero tengas un paramédico por lo menos que te ayude entonces le explico un poquito para graficar a la gente es como un matafuego que lo tienes totalmente listo ahí vas, abres la puertita y sacas el maletincito y puedes desplazarte y subir las gradas a la tribuna por decir si ha pasado si pasa algo en la tribuna o lo mismo en la cancha para que no estemos buscando por decirles ir hasta la clínica del deporte o ir hasta la ambulancia que está afuera y demás. Ese es el detalle y eso es lo importante. Así que esas dos cosas que hoy día hemos avanzado y por eso tal vez nos hemos tardado un poquito en negarlo también. Me alegra mucho. Minutitos para este coliseo cerrado y el tema de la asociación de boxeo que creo que se creen dueños de algunos ambientes que tienen. ¿Devolvieron o no? ¿Qué ha pasado? Bueno, devolvieron con una publicación de prensa en las cuales no tenemos problema en responder seguramente hoy día nos darán la réplica en medio. ¿Qué ha pasado? No, que dicen que bueno que haya a ver voy a aclararlo voy a empezar acá igual voy a hacer un comunicado de prensa de que hay oficinas de la gobernación que trabajan ahí esto no viene desde mi gestión viene desde la gestión de Cocarico del gobernador del MAS desde aquella época se han dado oficinas a la gobernación pero creo que está en su derecho la gobernación de también poder tener oficinas ahí de otros departamentos y en el caso del deporte tratamos de que todas las asociaciones tengan por lo menos un ambiente bien lo decía Tania tenemos un pequeño ambiente ahí en el caso del boxeo tiene tres ambientes entonces solamente le solicitamos que devuelva uno para darle a olimpiadas especiales entonces creo que era lo más justo o sea para que todos podamos entrar en la casa entonces les molestó bastante aquello y bueno empezamos con amenazas y un sinfín de cosas que no nos tiembla la mano al final de cuentas Ramiro, Luis saben los años que estoy en esto y siempre ha obrado de manera frontal y de manera sincera y directa porque el que no tiene nada tema me llama la atención lo siguiente cuando hay un espectáculo pugilístico y por ende la familia Mamani es actora del mismo no hay inconvenientes cuando X o Z boxeador es más pongo el ejemplo del amigo Averanga que cuántas veces ha querido pelear en el coliseo cerrado para que el público también conozca sobre la actividad que él desarrolló y le cierran la puerta no, nosotros somos dueños aquí y ustedes no entran eso a mí perdón me parece una barbaridad y alguien le tiene que poner coto y debe ser creo que las autoridades del deporte quienes deben establecer las reglas del juego ¿no? Bueno, voy a reiterarle Ramiro y Luis no hay miedo al final de cuentas digo me van a seguir amenazando seguramente están usando las redes sociales y demás yo he estado evidentemente trabajado en el en los principios del gobierno del MAS he estado como gerente técnico luego como viceministro y eso no es el compromiso de que yo trabajo por el deporte ahora mañana no sé dónde estaré y demás pero trabajo por el deporte y lo voy a seguir haciendo entonces si los satanizan es una cuestión diferente ahora que despido gente me dijeron bueno yo no he despedido a nadie porque no tenía aquella capacidad Sonia sigue ¿no? ahí está Sonia ahí está Gerardo ahí está Gerardo o sea que no fue para aquellos que debieron despedirlos ¿no? pero bueno no, ¿por qué? así que va por ese lado y bueno que bueno el resto que las amenazas con la familia y demás cuestiones lo digo públicamente mi integridad ¿tú sabías que el ordenar la casa iba a tener problemas? lo sé lo sé ojo que uno de los representantes es policía ¿no? y creo que debería dar también el ejemplo orden para esa situación ¿no? y me imagino que también si hay alguna denuncia las autoridades correspondientes tomarán cartas en el asunto cualquier denuncia que tenga pues se viene aquí así es lo digo a mí lo dice una cosa importante ordenar la casa siempre va a costar así es y lo hemos hecho ahora si necesitas aquí uno de seguridad aquí está también ahí lo llevamos tiene un 98 de estatura 85 85 bueno listo ahí está lo de fornidos y bien fornidos así que estamos ordenando la casa inclusive lo hemos hecho con las cabinas con los medios de prensa o sea aquí no se trata de venir a ser solamente populares y solamente hablar de que estamos o alguien me decía por ahí que a veces vendemos no estamos trabajando por aquello y el trabajo se muestra se muestra no hay por ningún lado o sea no estamos no hemos llegado aquí ramiro lo sabe muy bien por los años que me conoce solamente por el cargo porque si fuera aquello uno está calladito y con un bajo perfil como alguna vez hemos visto aquello y nadie le molesta no le dice nada y esperamos cada 30 para cobrar el sueldo y para de contar aquí no he venido aquello quiero hacerlo por el deporte porque he estado del otro lado y sé las necesidades del deporte ahora que hay varios caciques o vacas sagradas y demás cuestiones que tendremos que mover aquello y lo vamos a hacer que bueno Tania importante que se trabaje con el CDD importante que la natación vuelva a tomar cuerpo en la paz importante que que tengan escenarios deportivos como la piscina y por qué no soñar en algún momento con tener otro escenario más para su asociación y para todos los que practican la natación ese es el sueño de todos de la asociación poder contar con más escenarios deportivos y bueno este año estamos empezando con mucho impulso con el apoyo del CDD ¿Qué es la vida de la piscina de Obrajes? ¿Cómo? ¿Qué es la vida de la piscina de Obrajes? Bueno Ahí anda No, no está ahí está a cargo de la gobernación ¿Alcaldía? De la alcaldía y dan cursos dan clases de para principiantes de natación pero como no es una ya no es una piscina reglamentaria de 25 metros no nos sirve para competencias pero sí para practicar y para para entrenamiento sirve aprender a nadar ¿Qué vamos a tener en cuanto a natación Tania? Este año ya tenemos algún calendario tenemos agenda del 2020 para algunas competiciones nacionales internacionales clasificatorias Sí bueno ahora este festival que es para todo público con esto con esto abrimos abrimos el año de la natación abrimos el año en marzo ya tenemos el clasificatorio para sacar la selección La Paz que va a ir al nacional Ah super en febrero hay el nacional de aguas abiertas para sacar a los representantes que irán al sudamericano absoluto en Buenos Aires eso en febrero en febrero en Angostura en Cochabamba va a ser aguas abiertas luego tenemos el fuerza libre en Santa Cruz para lo cual los clubes paseños se están preparando para ir a defender su título también eso para empezar el año y luego ya obviamente todas estas actividades nacionales e internacionales son clasificatorios y todos están buscando los tiempos para sudamericanos incluso para las olimpiadas aguas abiertas se preparan para ir al al sudamericano y ahí poder buscar la plaza para la olimpiada que bueno o sea que en febrero la comprometemos para que nos pueda visitar usted nos dirá el día yo le digo la hora porque también tenemos a Cochabamba que está siempre pendiente de nosotros no sé si lo tengo a Martín que tal vez tiene alguna consulta para Tania está nuestro amigo Fernando Trino nuestra nueva amiga y que va a estar visitándonos constantemente Martín Tania de Mercado que es la presidenta la presidenta de la asociación departamental de natación Tinto hasta Cochabamba contigo gracias Lucho un gran saludo un abrazo desde Cochabamba a Tania a Fernando también querido Fernando un fuerte abrazo y felicitaciones a ambos por las gestiones que se están llevando a cabo han hecho mención hace un momento tú Fernando de que de que es importante de que se tenga acordado entre el CDD y las diferentes asociaciones todo tipo de actividades deportivas ya que este tipo de actividades en los escenarios deportivos hacen que el CDD pueda observar algún tipo de falencia y pueda hacer las mejoras verdad para tal vez ya tener eventos internacionales para ir mejorando poco a poco y quiero felicitarlos por esta gestión Tania y Fernando muchas gracias y un saludo también a Cochabamba gracias Martín justamente estamos en ello trabajar de cerca y al lado de las asociaciones no olvide decirles antes Luis una cosita más también estamos organizando por el próximo mes el carten queremos ya avivar buenísimo que está dejado de lado y estamos colaborando el fin de semana también con el esgrima que tiene su nacional así que pues a veces nos olvida ya con todo lo que estamos haciendo no olvidemos que tenemos 34 disciplinas que son activas así es gracias Martín por el saludo así es o sea que Martín vamos a tener también competencia de natación en Cochabamba estaremos presentes allá ya nos estarán dando de a poco la agenda también la asociación departamental allí en Cochabamba de natación igual las puertas abiertas nos escuchan mucho allá el CDD los equipos de fútbol las asociaciones y pues bueno siempre nosotros prestos a informar importante entonces Tania que se aperture ya este año en la natación volvemos a invitar a la gente volvemos a reiterar la hora por favor para que todos estemos presentes en esta fiesta en pro de la piscina para que nuestros atletas sigan entrenándose sigan capacitando y pues bueno nos representen a nivel nacional e internacional exactamente entonces el día sábado y domingo desde las ocho y media de la mañana esperamos a todos los participantes desde los cuatro años infantiles juveniles y mayores todas las personas incluso personas independientes que les guste la natación y quieran medirse con otros nadadores son bienvenidos este fin de semana para participar de este festival de natación que bueno usted nada o nada de nada nada va a participar estoy en eso si me van a permitir la inscripción por la edad por lo menos uno de sus representantes aquí Gerardo se ve que nada muy bien Sonia también la veo con la veo la veo usted con la veo nadando ahí participando o sea que pueden inscribirse en representación de don Fernando que si no lo van a dejar nadar pues aquí ya tiene aún escoja nomás si Luis entra con yo no sé nadar puedo caminar yo camino en la piscina la escuela está abierta para todas las edades bienvenidos todos mi hijo me dice ¿cuándo vas a aprender a nadar? él ya sabe nadar aprendió aprendió rápido me dijo no sé alguno de estos ratos voy a ir siete de la mañana tengo que levantarme seis de siete a ocho y venir aquí fresquito al canal a la radio o sea que excelente estamos ahí es un pendiente de vida que te va a aprender a nadar Tania entonces ya tiene un alumno más allá en la asociación por favor bienvenido lo esperamos entonces desde el tres de febrero me parece genial bueno ahí estaremos Tania muchísimas gracias por habernos visitado por favor de verdad las puertas siempre abiertas siempre abiertas del programa gracias para cualquier actividad como asociación que ustedes tengan pues aquí estamos coordinamos y le metemos ahí para que tenga difusión también la asociación de natación muchísimas gracias entonces vamos a estar invitándolos a todos nuestros eventos por favor don Fernando felicidades por el trabajo tenemos pendiente entonces armamos la agenda para el tema del karting le parece Gerardito Gerardito que es nuestro oyente fiel oyente del selfie también Sonia que es de la casa y pues bueno don Fernando lo estamos al pendiente siempre Luis muchísimas gracias gracias a Ramiro gracias Martín un saludo allá en Cochabamba por intermedio suyo un saludo al director departamental de deportes que hemos estado reunidos hace dos semanas y hemos quedado en hacer la siguiente reunión la primera quincena de de febrero allá en Cochabamba nos reunimos otra vez todos los CDDs como lo hemos hecho aquí en La Paz cuando los hemos invitado así que estaremos allá visitándolo voy a hacer llegar los saludos a licenciado Rodrigo gran amigo muy buena persona y bueno sí oyente también de la radio y es bueno que trabajen juntos en realidad con todos en los nueve departamentos con todos los directores para que poco a poco vamos haciendo surgir esto de los escenarios deportivos los mismos deportistas se van a alegrar por todo esto así es bueno pues nosotros escuchamos a la gente son las doce con veintiocho la pregunta del día de hoy reflejada en los audios que nos manda la gente que participa con nosotros